Hola, mi nombre es Carla Chimino y voy a leer un extracto del testimonio de Agnes Binet. Ahí empezó el tremendo dolor. Y cuando llegamos a Auschwitz, nos empezaron en primer lugar a sacar toda la ropa. Empezaron a mirar, ¿acaso llevándonos? ¿Acaso llevábamos oro o plata? No, nosotros no llevábamos nada. Y otra cosa, después nos sacaron la ropa, toda, y empezaron a ponernos en filas. Este sí, este no, este acá, este allá. Por suerte yo me quedé con mi mamá y con mi hermanito. Nos cortaron al tiro el pelo a todos, a ras. Era negro, tenía el pelo negro y largo, bonito, y nos cortaron el pelo a todos. A mi mamá, mi hermanito, a todos, a toda la gente. Después nos dieron ropa de otra persona. Lo que sacaron de nosotros lo cortaron o no sé qué, y nos dieron otra ropa. Ahí empezó la tremenda, tremenda, tremendo dolor que empezamos a sentir. Nos separaron a mi madre, a mi hermano y a mí. Ahí en la entrada del campo decían, tú aquí, tú allá, tú más allá. Y llegó la cuidadora alemana y vio a mi hermano abrazado a mi mamá. Cuando llegó un Auserinnen, guardia femenina del SS, y me sacó a mi hijo, de la mano de mi mamá. Y mi mamá me dijo, me sacaron a Georgie del corazón, me dijo llorando. El corazón de mi mamá, porque único niño. Y se lo llevaron, se lo llevaron al crematorio al tiro. Y se lo llevaron, se lo llevaron a mi mamá.